¡Suscríbete! Steejan era un pony como los demás, pero más erudito que héroe, reconoció que el mundo emergente requería campeones que lo defendieran. Puede que él nos haya reunido, pero él en sí solo era un unicornio ordinario que pronto tuvo envidia de nuestras habilidades. Robó objetos de todos nosotros, artefactos para elaborar un hechizo. Y lo expulsamos por eso. Siempre creímos que regresaría en busca del perdón, pero cuando lo volvimos a ver, su corazón estaba lleno de venganza. Acabó incluso por mi esperanza de salvarlo. ¿Pero por qué les robó los artefactos? Sin duda era un encantamiento que robaría nuestros poderes para él mismo. Y sé que te hará feliz Siempre juntas, no habrá miedo a la oscuridad Ven y canta esta canción Junto a todos es mejor